Vaya mami, esto es pa' que te comas un té Mi suerte llego ya, mi suerte llego ya, tanto que yo lo esperaba, sí, mi suerte llego ya Lamentándome vivía, el mal tiempo que pasaba, luchaba falosamente, conmigo a todo dar Pero como hay un dicho, hay que esperar si la consigue, conseguí lo que quería, sí Mi suerte llego ya, mi suerte llego ya, tanto que yo lo esperaba, sí, mi suerte llego ya La vida estuve esperando, hoy he buscando felicidad, aunque mi mamá murió, mami, hoy tengo la felicidad El viejo hoy me aconseja, con terno, brazo y amor, pero recuerdo a mi madre, ay, de su cariño y bondad Mi suerte llego ya, mi suerte llego ya, mi suerte llego ya, tanto que yo lo esperaba, sí, mi suerte llego ya Que yo le digo a mis amigos, que no lleguen nunca pa' atrás, oye, sigan siempre pa'lante, buscando la felicidad Pero como hay un dicho, hay que esperar si la consigue, conseguí lo que quería, sí, llego mi felicidad ¡Somos Tienda Camil! Siempre con la mejor música de época Ni suerte llego ya, ni suerte llego ya, para no volverte a ir Ni suerte llego ya, ni suerte llego ya, para no volverte a ir Mi suerte llegó para no volverte a ir